Bueno, una propuesta del Intendente Enrique Cresto que se fue desarrollando con un grupo de trabajo, con el apoyo del Centro de Comercio Local, con instituciones, con muchos comerciantes y empresarios locales que están apostando fuerte a esta iniciativa que tiene que ver con celebrar la Navidad y también generar un lugar, un espacio diferente para que la gente pueda hacer sus compras con promociones especiales, con descuentos, con ofertas, con productos desarrollados especialmente para las fiestas navideñas y que tiene también su aspecto cultural con espectáculos, con la misa criolla, con coros navideños, una representación de Papa Noel que va a estar por acá, aquí en el predio del Centro de Convenciones recibiendo las cartas de los chicos, de los chicos que se portaron bien por supuesto y bueno, muchos juegos y entretenimientos y espectáculos artísticos y bueno, y un poco esa idea de pasarla bien, de que sea un paseo de compras, una alternativa más para los concordienses y una fuerte apuesta al desarrollo comercial también de la ciudad. La verdad que nos han desbordado, tenemos lista de espera de comerciantes que se han anotado para una próxima porque todos lo han recibido con muchísimo agrado, esta nueva iniciativa de nuestro intendente ha sido muy muy bien recibida, tenemos en los salones arriba de 60 expositores y tenemos un patio de artesanos que más o menos andamos en los 30 artesanos, un patio de comidas que tenemos gran variedad de oferta, después está el patio cultural con toda la parte de ceremonias y cánticos y todo lo que te contó acá Luis, está el pesebre viviente, está en la entrada como él te dijo el papá Noel con sus atriles para que los chicos escriban sus cartitas y los puedan poner en el buzón hay todo un espectáculo exterior también, adentro para los chicos hay una plaza blanda y un pelotero o sea que es un evento que puede venir la familia completa, porque en el pelotero y en la plaza blanda va a haber gente especializada para cuidar a los chicos, los padres pueden comprar o disfrutar de cualquier espectáculo o bien de estar tomando algo en el patio de comidas y si el tiempo nos acompaña, que esperamos que sí bueno, estamos esperando recibir muchísima gente la única obligación que se les pide, porque no se les cobra un peso para participar es que hagan descuentos importantes, o sea que la familia venga y pueda hacer todas sus compras a precios diferentes de los de afuera, en esos dos días, en esas dos jornadas y el comienzo es a las 17, de 17 a 24 el sábado y 17 a 22 el domingo